Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es Chris Rock llora y dice que no ha hablado con Will Smith. Así es, mis estrellas. Chris Rock dijo el miércoles por la noche a una audiencia en la ciudad de Boston en su programa de comedia que tuvo las entradas agotadas que todavía estaba procesando la bofetada de Will Smith en el escenario de los Oscar. Esto en su primera respuesta pública al impactante incidente del domingo. Vestido completamente de blanco, Chris Rock, de 57 años, subió al escenario del Teatro Wilbur y le preguntó a la multitud emocionada cómo estuvo su fin de semana. Con la multitud entregando sus teléfonos celulares antes de que comenzara el espectáculo, la exestrella del Saturday Night Live fue recibido con una larga ovación en el primero de los dos sets que realizó el miércoles como parte de su tour llamado Ego Dead Tour. Sin embargo, el cómico, por lo general desinhibido, cerró rápidamente cualquier esperanza de que hiciera bromas sobre la bofetada que se escuchó en todo el mundo a los 3.000 fanáticos en la audiencia, algunos de los cuales pagaron casi 1.000 dólares por un boleto. Chris Rock, con lágrimas en los ojos, les dijo, déjenme ser todo brumoso y misterioso. No tengo un montón de mierda que decir sobre eso, así que si viniste aquí por eso, eso dijo e hizo una pausa. Había escrito un programa completo antes de este fin de semana. Todavía estoy procesando lo que pasó, así que en algún momento hablaré de esa mierda. Será serio, será divertido, pero ahora mismo voy a contar algunos chistes. Rock eludió el tema nuevamente en su segunda aparición, pero aparentemente confirmó que no ha hablado con Smith desde que recibió un golpe en la mandíbula en la televisión en vivo. No he hablado con nadie, a pesar de lo que hayan escuchado, dijo Rock. Dos veces durante el primer espectáculo, un par de miembros de la audiencia gritaron, Will Smith, provocando un coro de abucheos mucho más fuerte. Después de los abucheos, se pudo ver a un hombre siendo arrastrado por los guardias de seguridad hacia el exterior. La policía confirmó que el hombre fue golpeado y expulsado del teatro por varios guardias de seguridad. El alboroto interrumpió a Rock, quien respondió por la segunda vez diciendo, ¿así será esta gira? Más tarde, Rock comentó sobre su vida en general y dijo que, a excepción de algunas cosas raras, la vida es bastante buena en este momento. La multitud se rió, sabiendo exactamente a qué se refería con cosas raras. Chris Rock parecía imperturbable mientras realizaba su típica rutina de alta energía, manteniendo a la multitud rugiendo y jadeando mientras bromeaba sobre todo, desde personas con sobrepeso en los parques de Disney hasta su decisión de hacerse una vasectomía después de ver a un Robert De Niro de 78 años caminando con un niño. Bromeo sobre cómo gasta todo su dinero en mujeres y, con ironía, recomendó a la audiencia al abogado de divorcios de su exesposa por haberle ganado la mitad de su fortuna sin que ella jamás contara un chiste. Rock subió al escenario poco después de que se supo que Smith se había negado a abandonar los Oscars después de que los directores de la Academia de Cine se le acercaran. La Academia dijo el miércoles que Will Smith ignoró la solicitud del presidente David Rubin y la directora ejecutiva Don Hudson de irse y que había violado su código de conducta. Respecto a lo sucedido, la noche de los Oscars hay personas que apoyan a Smith y otras que lo condenan. Jim Carrey encabezó la condena a Smith y dijo que estaba horrorizado por la adoración con la que Smith fue recibido después del ataque. Estaba asqueado por la ovación de pie, dijo Carrey refiriéndose a cuando Smith se llevó a casa el premio al mejor actor poco después del incidente de la bofetada. Sentí que Hollywood es simplemente una masa de gente sin agallas. Realmente sentí que esto es una clara indicación de que ya no somos el club genial. Benedict Cumberbatch, también nominado a mejor actor, así como el nominado a mejor director Paul Thomas Anderson y la actriz Maya Rudolph, fueron algunas de las estrellas que apoyaron la victoria de Smith. Venus y Serena Williams, cuyo padre fue interpretado por Smith en la película King Richard, también estuvieron de pie. Jim Carrey, quien colaboró brevemente con Chris Rock a principios de los noventas en el programa de la Fox in Living Color, afirmó que Chris Rock no presentó cargos por la bofetada porque quería ahorrarse la molestia y sugirió que Will Smith debería haber sido arrestado. Carrey dijo, yo habría anunciado esta mañana que demandaría a Will por 200 millones de dólares porque ese video estará allí para siempre, va a ser omnipresente, ese insulto va a durar mucho tiempo. El actor de la película La Máscara pareció indicar que expresar su desaprobación por la broma, diciendo algo en Twitter o incluso gritando desde la audiencia, no estaba más allá de los límites, pero lo que Smith terminó haciendo se pasó de la raya. No tienes derecho a subir al escenario y golpear a alguien en la cara porque dijo palabras, dijo Carrey. Sugirió que algo estaba sucediendo dentro de Smith que lo llevó a hacer eso y que actuó de manera egoísta. No se intensificó, surgió de la nada porque Will tiene algo dentro de él que lo frustra y le deseo lo mejor, realmente lo deseo, dijo Carrey. No tengo nada en contra de Will Smith, ha hecho grandes cosas. Afectó el momento brillante de todos. Mucha gente trabajó muy duro para llegar a ese lugar, agregó la estrella del show de Truman. No es poca cosa pasar por todas las cosas por las que tienes que pasar cuando te nominan a un Oscar. Fue un momento egoísta. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.